Bien, buenas noches. Ahora vamos a interpretar el Joroco venezolano por el camino. Y se oye el mar del becerro, oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Y se oye el mar del becerro, oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Y se oye el mar del becerro, oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. En ese día estoy mirando la siente don Pedro. Oye los brillos en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada. Oye los brillos en blanco en la fría madrugada.